Dios les bendiga en esta tarde a todos los que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales en todos los lugares del mundo, aquí en Suiza, en Europa, en América, África, Asia y Oceanía. Bueno, Dios les bendiga, un abrazo desde aquí, les habla el Pastor Jorge Alberto de Serra y estamos en Avanzando con Jesucristo, ahora tenemos un nuevo programa que se llama Avanzando TV Show y bueno, vamos en esta hora entonces a dar una palabra que esperamos que sea de mucha bendición para cada una de sus vidas y para ello yo quisiera en esta hora leerles unos tres versículos de la palabra del Señor muy preciosos que encontramos aquí en primera carta a los Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 13 versículo 1 al versículo 3 dice la palabra del Señor de la siguiente manera si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o como símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que traslase los montes y no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para darte comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve que el Señor añada bendición a su palabra amado Dios te pedimos que en esta hora tú nos bendigas y que a través de tu Espíritu Santo nos dé la revelación de tu palabra y que cada vida Señor al escuchar esta palabra pueda ser edificada, restaurada y bendecida también declaro Señor que haya salvación para las personas Señor y que tu bendición sea sobre cada uno de los que escuchan tu palabra en el nombre de Jesús amén y amén quisiera compartir con ustedes una vez más acerca del tema el cimiento del servicio a Dios es el amor el cimiento del servicio a Dios es el amor bueno cuando hablamos de amor sabemos que estamos hablando del amor ágape de Dios porque pues está el amor el amor eros que es el amor erótico pasional concupiscente el amor de la carne está el amor fileos o el amor filial que es el amor que une familias cónyuges tres naciones y está el amor ágape de Dios que es el amor ágape y desinteresado cuando la Biblia nos dice aquí acerca de el amor y del servicio a Dios nos está diciendo que la base fundamental uno de los valores es el amor y cuando hablamos del amor ágape de Dios pues sabemos que es ese amor desinteresado que es dado por el Espíritu Santo a las personas fue el amor que caracterizó a los discípulos cuando todos predicaban y muchos de ellos murieron en el en los coliseos romanos comido por las fieras por los leones otros fueron traspasados por la espada otros fueron crucificados con la cabeza hacia abajo como lo fue el apóstol Pedro otros fueron aserrados en fin fueron martirizados de muchas formas porque pues el enemigo siempre le ha tirado duro a la iglesia de Jesucristo pero esta gente partió a la eternidad y esta gente entregó su vida pero siempre tenían ese amor ágape de hecho por ejemplo usted encuentra que en una ocasión amenazan a amenazan a a los apóstoles algunos de ellos allí en el libro de los hechos que de ninguna manera predicaran más en ese nombre y entonces el apóstol Pedro les dice que juzguen ellos mismos si si habían de obedecer a los hombres antes que a Dios antes le dice es menester es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres está hablando de ese amor que lleva a las personas a entregarlo todo cuando la Biblia está hablando de esto está hablando de un amor desinteresado la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo nos dio ese ejemplo de amor en San Juan 3 16 cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga vida eterna él está hablando allí de ese amor de Dios de ese amor ágape y de ese amor desinteresado que a pesar de lo que es la humanidad y a pesar de que lo que somos Dios a nosotros nos ama a pesar de lo que es una persona aún estando en el evangelio y a veces la persona se aparta de los caminos del Señor sin embargo a pesar de eso el Señor nos sigue llamando y el Señor le sigue dando oportunidad porque él ha dicho en su palabra que nos ha amado de tal manera amó al mundo pero también que con amor eterno nos ha amado y por eso ha prolongado su misericordia porque Dios nos ha amado con ese amor eterno a Dios le duele que el hombre se aleje de él que el hombre practique el pecado que el hombre se pierda Dios sufre cuando el hombre sufre también para Dios a pesar de ser Dios sin embargo el amor de él es tan grande que por eso miramos la oportunidad que él le da a la humanidad pero siguiendo en este tema lo que podemos mirar aquí que estamos mirando muy bien es algo que nos dice el Espíritu Santo de Dios a través del apóstol Pablo el apóstol Pablo fue un hombre que cuando lo escuchamos allí en las epístolas fue un hombre muy celoso de las cosas de Dios también fue un hombre muy santo pero a pesar de que él fue un hombre muy celoso y fue un hombre muy santo el apóstol Pablo sin embargo nosotros podemos mirar aquí que él también fue un hombre muy equilibrado que les quiero decir con esto nosotros encontramos hoy en la teología en muchos teólogos en muchos hijos de Dios o muchos siervos y siervas de Dios en esta área un poco desubicados o desenfocados cuando usted escucha cuando escuchamos y vemos la iglesia del Señor que la iglesia del Señor es una sola en la tierra no hay dos iglesias ni tres iglesias la iglesia el cuerpo de Cristo porque la Biblia dice que Jesucristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo y todos miembros los unos de los otros y estamos repartidos en diferentes concilios y en diferentes misiones y en diferentes ministerios pero todos miembros los unos de los otros y todos le servimos a Dios la Biblia dice que el que con Jesucristo le dijo una ocasión a los discípulos el que con nosotros nos recoge desparrama pero también le dijo el que no es contra nosotros por nosotros es está dando a entender el Señor que el llamado que Dios ha hecho a la humanidad a los ministros a la iglesia es uno solo es un solo cuerpo es una iglesia cuando les decía que hay un desenfoque que miramos en muchas ocasiones es porque mucho cristiano y mucho ministro está confundido y ha confundido realmente muchas veces el celo ahora y la santidad la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor también dice el apóstol Pedro ser santos porque yo soy santo y dice la Biblia en primera edad de la sanolicencia 523 y el mismo Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo se ha guardado irreprensible hasta la venida del Señor lo que está diciendo la palabra del Señor es que definitivamente Dios es santo y nosotros debemos ser santos ahora cuando dice santo está hablando de apartado dedicado y consagrado para Dios y allí nos está hablando del esfuerzo y una cantidad de cosas del sacrificio y una cantidad de cosas de las obras de la fe y una cantidad de cosas entonces cuando estamos hablando que a veces hay un desenfoque es porque muchas veces hemos visto y esto sucede porque a veces hay ignorancia en la misma palabra hay ignorancia y hay desconocimiento de las cosas de Dios y lo que tiene que ser claro en la iglesia del Señor es y en los ministros del Señor es que todo extremo es mal absolutamente cualquier cosa y aún en la Biblia si usted lo lleva al extremo es malo es perjudicial es por eso que el evangelio tiene que ser cristocéntrico de hecho el Señor Jesús predicó un evangelio y era por todo el centro un evangelio cristocéntrico y nosotros debemos de ser también cristocéntricos ahora cuando hablamos del apóstol Pablo el apóstol Pablo fue muy cristocéntrico y todos los discípulos y todos los apóstoles claro a lo malo se le dijo malo y a lo bueno se le dijo bueno y los puntos sobre las íes en lo que era y en lo que sucedía siempre con justicia Pablo fue un hombre celoso pero Pablo fue un hombre que manejó el amor y el celo o el amor y la misericordia ¿por qué? porque el uno no puede ir sin el otro si usted y yo decimos que somos muy celosos y muy santos y entonces nosotros dejamos de lado lo que es el amor y la misericordia entonces nosotros tenemos un desenfoque en cuanto al evangelio en cuanto a la palabra o en cuanto a este cimiento o este fruto del espíritu que es el amor recuerde lo que nos dice Galatas 5.23 malo fruto del espíritu es amor y empieza hablando con este cimiento ahora el personaje que estamos hablando es el apóstol Pablo y les estaba diciendo que él manejó bien esta teología este tema acerca del amor y acerca de la santidad ninguno como él nosotros sabemos que este hombre recibió mucha sabiduría de Dios del espíritu santo y que fue muy usado en estas cartas paulinas que por la misericordia de Dios la iglesia hoy tenemos y que disfrutamos de ellas pero cuando les decía ahora que a veces hay desenfoque en la iglesia y en los ministros es por lo siguiente porque nosotros encontramos mucho pueblo mucha iglesia del señor y es la iglesia del señor y son ministros del señor son concilios porque la iglesia es una sola vuelvo y reitero y nos lo dice la palabra del señor pero nosotros encontramos que hay muchos que son llamados celosos y está bien porque a mí me gusta la senda antigua y el celo claro que sí lo amamos al decir esto no estoy diciendo que no estoy de acuerdo no no por supuesto que sí claro que sí así es porque Dios es santo pero Dios también es amor Dios es amor y Dios es santo esto hay que manejarlo bien porque el uno sin el otro no puede ir de la no puede caminar miren reitero si alguien dice un creyente o un cristiano un siervo o una sierva de Dios si alguien dice que es muy santo y que es muy celoso pero lo lleva al extremo y no tiene en cuenta el amor de Dios sabe que sucede iglesia del Señor que se convierte en una persona que puede ser muy dura se puede convertir siendo un hijo de Dios y siendo un siervo de Dios se puede convertir en un verdugo se puede convertir en una persona despreciativa y se puede convertir en una persona pisoteadora o sea que pisotea a los demás pero lo que es peor iglesia del Señor se puede convertir en una persona difamadora y se puede convertir en una persona murmuradora y sencillamente solo para que usted se dé cuenta entre a los medios para que usted mira muchas veces como muchos hablan de otros de una manera terrible despota o sea despreciable que ante los ojos de Dios yo no creo que Dios yo no creo que Dios esté contento con ese comportamiento y con esa actitud de muchos del cuerpo de Cristo de la iglesia del Señor por supuesto que no lo está ¿por qué? porque la Biblia dice que nosotros no somos jueces y la Biblia nos enseña que nosotros no debemos hablar del hermano criticar del hermano murmurar del hermano y mucho menos pisotear a otros sea verdad o sea mentira lo que le compete a la iglesia del Señor y a los siervos del Señor es decir la verdad pero decir la verdad bajo los parámetros bíblicos con sabiduría con prudencia con respeto pero también con temor de Dios ¿por qué les digo esto? porque el enemigo se levanta a destruir la iglesia del Señor el cuerpo de Cristo que somos todos a él le interesa encontrar personas que difaman que critican que murmuran que censuran que censuran que son crueles y que aunque digan que son santos y posiblemente sí sin embargo esa actitud no es correcta en la iglesia del Señor y no es correcta en los hijos de Dios porque ya el Señor lo dijo ¿qué dijo el Señor? que con la medida que medimos os volverán a medir entonces si usted no quiere que le hagan algo o no quiere sembrar algo una cosecha que va a recoger mañana lo mejor es saber sembrar bien hoy para poder recoger mañana entonces ¿qué les estoy diciendo? les estoy diciendo que hay gente desenfocada hay muchos cristianos y muchos ministros desenfocados en esta área ¿por qué? porque si si usted no maneja la santidad sin el amor entonces es un desenfoque total bien puede ser por ignorancia bien puede ser por desconocimiento tal vez no haya maldad en el corazón de esa persona pero que algo ha pasado porque no podemos dejar de lado la palabra de Dios es para escudriñarla toda entonces es importante ¿qué pasa? que cuando se va al extremo del celo y la santidad entonces uno se puede convertir en una persona de lo que ya les dije pero hay la otra parte si usted y yo si la iglesia del Señor nos vamos al otro extremo solo amor solo amor y misericordia entonces podemos caer en el error en el desenfoque ¿de qué? podemos caer en convertirnos en alcahuetas permisivos livianos y mundanos ¿qué quiere decir esto? quiere decir que todos los extremos son malos cuando el Señor Jesucristo una vez le hablaba a los escribas a los fariseos y los fariseos allí en San Mateo 23 cuando les habla de algo le dice esto era necesario hacerlo sin dejar de hacerlo otro ¿qué quiere decir? que tenemos que tener mucho cuidado nosotros mismos con el pueblo con la iglesia no sea que mañana una persona se tenga que tomar ese mismo trago esa misma copa que hoy le está dando a tomar a otros la verdad uno en muchas ocasiones siente pena y siente vergüenza aún por los mismos medios cuando esto no se maneja entonces cuando hablamos de el amor estamos hablando que Jesús Dios es esa fuente de amor y Dios manifestó ese amor a la humanidad y a todos nosotros pero que Dios desea que de esa misma forma nosotros caminemos y vivamos la vida cristiana ahora entramos a un punto importante aquí en la palabra del Señor ¿cuál es? le revela el Espíritu Santo de Dios al apóstol Pablo cualquiera que escucha al apóstol Pablo cuando lo escuchamos en Gálatas en las cartas en algún momento alguno dice pero Pablo si fue duro Pablo no tenía amor no Pablo cuando tenía que hablar hay que hablar el hecho de que usted y yo tengamos amor no quiere decir que cuando tenemos que hablar no vamos a hablar que cuando tenemos que decir la verdad no vamos a decir la verdad claro que vamos a decir la verdad por supuesto pero claro que vamos a tener en cuenta que Dios es santo y vamos a tener en cuenta que Dios es misericordioso vamos a tener en cuenta que sin santidad nadie verá al Señor y vamos a tener en cuenta que el Señor levanta al caído fortalece al cansado liberta al cautivo y da fuerzas al que no tiene ninguna y que el Señor llama como el hijo pródigo para restaurarlo para sanarlo para perdonarlo y ayudarlo es por eso que hay que manejar estos dos principios y estas dos normas bíblicas cristocéntricamente como nos lo enseña la palabra del Señor entonces el apóstol Pablo le he revelado y él era un hombre que nosotros lo conocemos en una ocasión hubo un hombre el que le dice a la iglesia de Corintio quitad ese perverso de entre vosotros cualquiera dice oiga que hombre tan duro no tiene amor no, él si tenía amor pero era lo que había que hacer en ese momento porque había que cortar algo allí y también habla y dice el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne a fin de que su espíritu sea salvo y viva entonces se hace algo que dio el Espíritu Santo no era que no tuviera amor al contrario eso fue actuar en amor no dejar hacer lo que la persona quiere porque a veces a veces el mismo pueblo no entendemos que creen que el amor es que a la gente hay que dejarla hacer lo que quiera y si no entonces no tiene amor no, está equivocada está equivocado todo cristiano que piense de esa forma y de esa manera es un desenfoque total eso es amor ayudarle a las personas decirle la verdad pero estamos mirando un tema acerca de manejarlo como nos enseña la palabra del Señor ahora el apóstol Pablo después que dice quitad ese perverso entre vosotros y después de lo que pasa el tal se ha entregado a Satanás sin embargo después hubo arrepentimiento hubo reconciliación y él vuelve y escribe él teníamos eso era lo que se esperaba se esperaba una restauración ahora cuando hay una exhortación ahora no vamos a malinterpretar tampoco porque hay mucha parte del pueblo y de la iglesia del Señor que malinterpreta la palabra cuando les dice que aquí tenemos amor entonces cuando ven a alguien que Dios levanta porque Dios hace como Él quiere hay de distintas formas y distintas maneras hay hombres que Dios ha levantado por ejemplo Juan el Bautista Juan el Bautista fue un hombre levantado con una palabra terrible de exhortación cualquiera decía bueno cuando uno va a escuchar a Juan el Bautista hay que ponerse casco porque Dios mío pero ese fue el hombre Dios lo utilizó él era un exhortador además de un profeta él era un exhortador de tiempo completo entonces cuando usted ve a alguien a lo mejor su pastor alguien ya habla así duro pero le está desde que esté hablando la verdad desde que esté hablando bíblicamente desde que sea cristocéntrico y esté diciendo la verdad pues es un hombre o es una mujer o es alguien que Dios lo levantó y que lo usa con ese ministerio y que lo usa con esa palabra no me vayan a malinterpretar algunos piensan que cuando hablamos de amor es que la gente tiene que hablar que tiene que ser tranquila que tiene que dejar hacer la gente lo que quiera y si no deja hacer lo que quiera entonces no es de Dios si no lo exhortan y le llama la atención entonces tampoco es de Dios si no predica una palabra así suave como a la gente le guste que tampoco es de Dios no, no malinterpretemos las escrituras ni malinterpretemos el amor ni malinterpretemos la teología bíblica ni la palabra del Señor no a cada uno el apóstol Pablo mismo dice que cada uno tome su lugar el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad o sea cada uno tome lo que Dios le ha entregado si eso es Dios lo que Dios le ha entregado a Dios tendremos que rendirle cuenta lo que si nos habla la palabra del Señor es que para eso hay algo que se llama la sabiduría de Dios pero también hay algo que se llama la prudencia de Dios que hace en nosotros la sabiduría de Dios en un hombre de Dios en una mujer de Dios que hace la prudencia y la sabiduría de Dios le estabiliza le da entendimiento para declarar y manifestar y predicar las verdades bíblicas sin ofender a nadie y sin maltratar a nadie que eso es otro de lo que hay que hablar a veces se cree que porque se es santo que porque se es celoso o se es exhortador que entonces de esa forma y de esa manera hay que decir todo lo que se le venga a la mente y todo lo que se le diga al corazón no de ninguna manera porque la Biblia entonces no hablaría de la prudencia no hablaría tampoco entonces la Biblia de la sabiduría no hablaría entonces acerca de la humildad alabados y al Señor ahora lo que tienen que tener en cuenta y tenemos que tener en cuenta los predicadores es que nosotros la Biblia ataca el pecado pero no al pecador o sea usted y yo como tal no vamos a atacar la persona pero si el pecado porque la Biblia lo dice para eso Dios nos ha mandado y para esto nosotros necesitamos entonces la sabiduría de Dios concluyo entonces diciéndole este pensamiento acerca de esto que no malinterpretemos porque muchas veces malinterpretamos o a veces hay alguien cada uno en el perfil que Dios le ha dado hay alguno que Dios lo ha llamado con un ministerio específico en la iglesia hay pastores evangelistas profetas maestros en fin Dios los ha levantado a todos con un propósito a fin de perfeccionar a los santos para la obra que el Señor ha encomendado y cada uno cumple su parte y cumple su función pero lo que sí tenemos que hacer es que todo esto vaya cimentado en las bases y sobre todo en este tema que estamos hablando hoy que vaya cimentado en las bases del amor entonces vuelvo y reitero el apóstol Pablo que está hablando que fue un hombre que manejó esos dos perfiles o esos dos cimientos o esos dos principios acerca del celo y acerca del amor él está diciendo aquí claramente entonces por eso usted encuentra que en el versículo 13 dice versículo 1 capítulo 13 dice si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retine que está diciendo que si yo he sido bautizado con el Espíritu Santo y tengo ese precioso don esa preciosa facultad género de lenguas o hablo lenguas humanas y angélicas pero me dice la palabra del Señor pero yo no tengo ese ácape de Dios en otras palabras si son mecánicos hago todo como mecánico hago todo como automáticamente o tal vez muchos no han sido sanados acerca del orgullo y la vanagloria y el enemigo los engaña esto también es ignorancia en muchos y es desconocimiento también se llama falta de madurez porque todo es un proceso en la vida ahora no siempre las cosas se hacen con maldad en el corazón pero por cualquiera de las que fuera alguna de estas razones si hace eso de esta forma y de esa manera pero no es con ese amor ágape de Dios que lo que hace lo está haciendo para Dios simplemente no es para que le vean no es para que le escuchen no es para levantar su imagen lo hace para Dios pero sin embargo dice si no lo hace para Dios si no va bajo ese cimiento de el amor ágape de Dios entonces termina diciendo dice la palabra del Señor ahí en ese mismo versículo y no tengo amor dice vengo a ser con metal que resuena o como símbolo que retiñe en otras palabras me está diciendo que Dios no me va a recibir y no me va a dar la aprobación a esas lenguas a eso que estoy haciendo porque Dios no merece y tampoco él recibe nada que sea mecánico ni nada que sea dentro del ego del hombre y o que el hombre quiera engrandecer su imagen o autosuficiencia nosotros sabemos que para Dios las cosas hay que hacerlos y hay que tener mucho cuidado porque es con humildad es con mansedumbre es con amor es como a él le gusta en el momento que a él le grana nosotros vivimos para agradar a Jesús nosotros vivimos para agradar a Dios y por eso el amor de Dios que nos ha dado que ha sido derramado en nuestros corazones es para él ahora dice el versículo 2 y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy entonces ahora que está tocando aquí toca los ministerios la profecía es un don muy bonito del Espíritu Santo y es dado por el Espíritu Santo entonces no solamente tiene profecía tiene ciencia tiene fe bueno eso lo habla aquí la palabra del Señor tiene una fe que realmente el Espíritu de Dios lo facultó porque le dio ese don ese talento esa capacidad y Dios usa esa sierva ese siervo ese creyente ese cristiano Dios lo usa y que bueno todas esas cosas pero dice la Biblia que hay que tener mucho cuidado porque si no tengo amor dice la Biblia nada soy ahora de qué está hablando está diciendo que la profecía es para glorificar a Dios ahora cuando hablamos de la profecía la Biblia nos dice que es para consolar exhortar y edificar la profecía no es para decirle cásate con gulana cásate con gulano así dice Jehová vende la casa y trae la calle la profecía no es para nada de esas cosas es para consolar exhortar y edificar entonces eso ya lo entiende usted pero dice que eso debe decir la fe la profecía y la ciencia debe ir bajo las bases del amor yo debo tener amor y cuando la Biblia me dice que va bajo esas bases del amor eso no es para para despreciar a nadie ni para menospreciar a nadie mucho menos para avergonzar a nadie y tampoco es para que para que esas cosas le hagan sentir a la persona autosuficiente o sea hay que tener amor ahora cuando miramos a alguien que es usada y usado por Dios Jesús dijo algo muy sabio y dijo por su fruto los conoceréis en este camino en la vida cristiana sé que usted que me está viendo me está escuchando también se ha dado cuenta de eso hemos encontrado una cantidad de personas con talentos preciosos el don de profecía el don de ciencia el don de fe de hacer milagros de discernimiento don de sanidades bueno predicadores un ministerio tremendo maravilloso Dios se lo ha dado Dios se lo ha entregado eso es muy especial pero cuando a veces miramos la persona el carácter de las personas decimos bueno el ministerio que bonito que belleza pero pero no le demos fruto de alguien que tenga el fruto del Espíritu Santo por ejemplo no es posible por ejemplo en una ocasión me contaban que alguien que le servía a Dios era alguien que estaba en un lugar y de repente tenía secretaria porque tenía una iglesia bendecida tenía no porque nosotros no tenemos nada estaba pastoreando una iglesia del Señor en cierto lugar muy bendecida pero de repente no le gustaba algo se demoraba la secretaria se demoraba en darle algo y era la persona que era capaz de coger esa agua y tirársela encima o en la cara entonces uno se pregunta qué clase de creyente qué clase de ministro qué clase de persona es o sea por mucho que una persona predique bonito y hable esa cualidad esa actitud ese comportamiento a mí me está hablando de alguien que está orando peor que alguien que no tiene al Señor de alguien que no conoce al Señor inclusive hay gente que no conoce al Señor y tienen mucha más educación y más formación en esa área de hecho eso no se debe de hacer porque eso es un mal comportamiento una mala actitud y así sucesivamente yo he estado en casos donde uno ve muchas cosas en el Evangelio en la vida cristiana en el ministerio yo llegué a conocer personas en que en que llegaban y pastores y pastoras y comenzaban y llegaba un creyente allí en algo se equivocaba y le pegaban un grito un berrido impresionante o sea como si fuera un general del ejército un capataz como si fuera el papá la mamá no sé y uno se pregunta pero ¿y esto qué? ¿cómo es posible que una persona que diga que tiene el amor de Dios trate a su prójimo así? eso es imposible eso cuesta creer pero todo eso pasa y ¿sabe por qué pasa? porque realmente el amor de Dios no está allí y el carácter de ese hombre y de esa mujer no ha sido amoldeado no ha sido pulido no ha sido tratado hay una falencia hay una insuficiencia allí ¿por qué? porque cuando nosotros los que conocen la Biblia los que conocemos la Biblia ¿qué dice la Biblia en Timoteo? dice el que no sabe gobernar su propia casa ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? la iglesia se cuida y el hogar se gobierna usted y yo en el hogar este es el hombre del hogar el sacerdote del hogar o si es la madre cabeza de hogar es la madre es la autoridad el hogar se gobierna allí hay allí hay leyes por supuesto hay directrices como todo allí hay un orden que hay que cumplirla allí usted puede hablar con autoridad a su hijo a su hija porque el hogar se gobierna pero la iglesia no se gobierna el gobierno de la iglesia lo tiene Jesucristo la iglesia se cuida o sea para los que le servimos al Señor la iglesia se cuida la iglesia no es para gritar a nadie para maltratar a nadie no 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 como si fuera el papá como si fuera la mamá aquí está mostrando esa falta de sabiduría esa falta de amor y está mostrando ese desconocimiento en cuanto a las escrituras para la igualdad hasta la próxima laėj y y y y y Gracias por ver el video.